El resultado de Paola Espinosa en trampolín, tras dejar atrás la plataforma, le da la seguridad de que la decisión fue la mejor. La mexicana se colgó dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, desde los 3 metros y 1 metro de altura. De eso no tengo duda, no tengo intención de regresar a la plataforma. Como pueden ver todavía estoy muy delgada, necesito subir de peso y es un proceso largo, más por mi complexión que siempre he sido muy delgada, pero en eso vamos a trabajar, comentó la mexicana. No fue fácil lograr par de medallas en esta competencia veraniega, en la que este miércoles finalizó su participación, recordando que viene de un embarazo y un corto tiempo de entrenamiento. Me costó mucho trabajo regresar, subí 14 kilos en mi embarazo y volverme a poner en forma es muy complicado. Hicimos un gran trabajo, me siento bien y cada vez que me subo al trampolín sigo sintiendo que tengo talento, tengo muy bonita línea y entradas, tengo que aprovechar esto y es el comienzo de algo importante para mí. Lo conseguido fue aplaudido por todo el equipo de clavados mexicano, entre ellos por Iván García, su esposo. El pollo aplaudió el profesionalismo de Paola para retornar y llegar al podio. Mi respeto y admiración. Se recuperó en poco tiempo del embarazo. Ningún deportista con menos de un año de entrenamiento puede estar a nivel de alto rendimiento, pero es una guerrera, expresó el esposo de Spinoza. Más noticias en MSN. Paola Longoria consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla. Vídeo de medio tiempo. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. 17 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar. 0-0-0-42. Configuración desactivado. H de HQS de lo Paola Longoria consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla. Paola Longoria consigue el primer oro de los tres disponibles en Barranquilla. Medio tiempo. Ver más vídeos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Medio tiempo. 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo. 1-13. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo. 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo. 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo. 1-38. Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo. 1-25. Refuerzos del Atlas. Las buscan brillar en. Liga 1010. Medio tiempo. 1-47. Henry Martin compara la América con selección. Medio tiempo. 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y la ovación. Medio tiempo. 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo. 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo. 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo. 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. ¿Ya conoces la app Microsoft News? Descárgala en tu Android o iOS. Aquí haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Lo rojinegro se encuentra en 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo. Un cancelar 0-0-1-16. Configuración desactivado. H de HQS de lo Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea Microsoft News. Sigue tus intereses en donde sea fotos. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo. Medio tiempo 0-54. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Murder Clown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja pisar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1-47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenadores. Medio tiempo 0-54. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. Siguiente. La mexicana que era una tontería. La mexicana que era una tontería. Seis futbolistas que era una tontería.